Cuantanado perdido Uno, dos, tres Con el permiso de dos Voy a empezar a cantar Para contarle en los hechos De una gente federal Que fue cuando tengo que ir a andar Lo mató a un cabo al varón En la carita de un varón Con el simbilo de cargo Estaban los senadores Tu cargo de ser riñando Cuando llegó federal Por el que te he preguntado El cabo por lo que harían O te mando en el servicio Le contestó muy sereno Que se dio desde mi amigo Oye lo pinta de turno Para seguirme el hijo Voy a que se vean, contesto muy andanero y quiero notificarle que el contrabando que llevo van a pasar los camiones y viento a tus compañeros. Por los hombres derechos, el caballero escondido. Por los hombres derechos, el caballero escondido. Así no fue el paciente, este papel te odió. Acuérdate que a los hombres no justifica el dolor. Que la gente se volvió desde el fondo en un momento. Pero el caballero escondido. Dicen que fue más violento, siete veces disparó. Que la gente se volvió desde el fondo en un momento. La cor está en el pido, pero quiero su atención. Nunca obtuviste la fuerza cuando alguien tenga razón. Que el hombre que vergüenza, se pondrá con la voz.